Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y siempre poniéndolo en consideración de la gente que me ve en mis comentarios. Mira, en Zacapu está pasando algo muy bueno, en parte por la pandemia, porque nos damos cuenta de las necesidades que tenemos en el sentido. Por otra parte, ha golpeado a algunos sectores, no a todos. En Zacapu teníamos mucha gente, las opciones de salir a comprar cosas fuera, de surtirnos de mercancía que podíamos encontrar aquí en Zacapu. Y ahora, con esto de la pandemia, pues mucha gente ya, como ven que está cerrada en otros lugares, todo el mundo estamos comprando aquí. Se ha hecho lo que en un comentario hice en mi publicación, de que podíamos comprarnos todos aquí, darle vuelta al dinero aquí en Zacapu. Y creo que eso está pasando y también a muchos comerciantes nos ha ido bien en ese sentido, pensando que si compramos aquí en Zacapu, pues los mismos Zacapu vamos a salir beneficiados de todos estos altibajos que ha pasado a nivel nacional.